A celebrar la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Aquí estoy, aquí estoy chicos, 9 de la mañana con 35 minutos. Estamos de vuelta con más de nuestro programa y es que tenemos excelentes recomendaciones. Por ejemplo, a mí un suplemento que me encanta es el de la familia Ahorral Bank. Esta familia que gracias a Prensa Libre nos enseña de qué manera podemos ahorrar, sobre todo en este mes que estamos recibiendo el bono 14, tenemos que saber de qué manera poder ahorrar y a través de qué productos también. Recuerde que usted todos los jueves a través de esta familia junto con la familia Ahorral Bank podrá ahorrar en más de 500 productos con Prensa Libre y sus suplementos. Uno que me encanta, el vámonos de compras y jueves de ofertas. Descubre entonces usted todos los consejitos de ahorro, de qué manera usted puede optimizar cada uno de sus ingresos junto a la familia Ahorral Bank. Que día, los jueves, hoy, usted búsquelo dentro de Prensa Libre, estos suplementos maravillosos que nos van a ayudar a ahorrar más dinero, sobre todo ahora que tenemos ese ingreso extra. 9 de la mañana con 36 minutos y con este buen consejito nos vamos a la cocina, en donde podemos ahorrar también. Recuerde que hoy el suplemento nos dice dónde comprar los productos más baratos. Así que ahorramos, compramos y luego sí, cocinamos. 9 de la mañana, 36 minutos. Véngase con nosotros aquí a la cocina, porque hoy yo me encuentro acompañada de dos caballeros que me van a enseñar a cocinar. ¿Puedes cocinar? Por favor. Lo dudo. Máina nos va a enseñar a cocinar entonces. Compañero de la fórmula. Vamos a hablar. Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Bien, bien, gracias. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a hacer una receta bien sencilla, bien fácil, bastante fresca. Es un arroz caribeño, a base de leche de coco, un poquito de mariscos. Sí, mariscos, qué rico. Llevo rato de comer mariscos, mamá. Me parece. Pues a mí realmente me encanta mucho todo lo que tiene coco, tiene vainilla, y obviamente pues en los platillos caribeños que se destacan por eso. Exacto. Creo que claro que sí, vamos a hacer unos súper rápidos, bastante saludables. Creo que no tenemos mayor cantidad de cosas que nos sean aquí tan pesadas, entonces vamos a poder fumar y comer y comer. Perfecto. Bueno, pues vamos entonces una vez con los ingredientes. Arroz blanco el molinero, el más esponjoso y delicioso, presenta. Tenemos los ingredientes ya en pantalla y son dos tazas de arroz blanco el molinero, una taza de leche de coco, un cuarto cucharadita de achiote. Tres onzas de camarón, dos onzas de calamares y tres mejillones. Dos cucharadas de cebolla, un diente de ajo y dos cucharadas de cilantro, bueno. Cuatro cucharadas de mango maduro, dos cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. ¡Perfecto! Listo, bueno, ahí vas, vamos entonces a proceder a hacerlo. Bueno, y aquí hay uno de nosotros que no come mango, así que hay uno de nosotros que no va a comer. Arroz blanco el molinero, el más esponjoso y delicioso, presentó. Muchas gracias por la observación. Perfecto, y arroz blanco el molinero que por supuesto forma parte ya de la cocina de Viva la Mañana y nosotros precisamente es el que vamos a utilizar hoy en nuestra cocina porque no hay ningún otro arroz más que arroz el molinero. Perfecto, chef, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, manos a la obra entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué te ayudamos? Vamos a hacer dos cosas, primero, más que todo prioridad, que lo que es, es coser nuestro arroz, este ya lo tenemos previamente cocido, está suelto, está listo para consumir, puede ser un día en día, entonces no importa. Perfecto. Bueno, nosotros ya habíamos precalentado entonces la estufa y ya tenemos entonces ahí la leche. Ya tenemos nuestra leche, lo que vamos a hacer acá es saltear ya nuestros mariscos, que básicamente lo que vamos a hacer es agregar un poquito de aceite, no mucho, solo queremos que no se nos peguen y saltean un poquito más de sabor, ¿sí? y vamos a mezclarlos, vamos a agarrar esto por acá y luego vamos a empezar a cocinar. Tenemos ahí camarones. Camarones y calamares. Calamares, ¿verdad? Calamares, exacto, de preferencia que estén frescas. Lo bueno es que estos se cocinan bien rápido, ¿verdad? Súper rápido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mezclar un poquito, por favor. Eso, muévalo, Lorena. Muévalo, muévalo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer por el momento? Tenemos esto acá, vamos a agregarle lo que es la raíz de nuestro cilantro que nos pedían. ¿Eso qué va a hacer? Nos va a dar un poquito más de sabor. ¿Por qué es la raíz? De saborcito. Ah, ok. Lo que pasa es que la raíz nos va a mantener más el sabor. Cuando ustedes hacen una sopa, hacen una preparación así, si agregan las socas va a estar un ratito fresco la preparación, pero al ratito ya no vamos a sentir la misma frescura. Esto si nos lo va a aportar, ya al final le vamos a agregar. Interesante, vamos a salir. Mira, cosas que hay que aprender en la cocina. La ralladura de limón. Ah, qué rico. Para que empieces a soltar un poquito más de aroma también. ¿Sentiste el aroma ahora? Sí, cómo se siente el limoncito. ¿Ingrediente favorito en la cocina, Pedro? Mira el ajo. Sí, el ajo y la cebolla. El ajo y la cebolla. ¿Chef? El ajo y el chile cobonero. Ay, qué rico. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agregar nuestros mejillones, solo para que piden aceptar un poquito de sabor y se empiezan a cocinar también. Estos son vuelta y vuelta de la misma manera. Vamos a agregar nuestro ajo. ¿Podríamos agregarle un poquito de... Bueno, ¿podríamos agregarle pesadado de repente? Sí, si alguien no quiere comer camarones, no quiere comer... Cangrejo, pulpo. Ah, sí, a mucha gente el pulpo sí no le gusta. A mí me encanta. Lo que más que traes es la textura. Sí, el hecho de que veas las pat... ¿Cómo se llama? ¿No se le llama? Los tentáculos. Los tentáculos del pulpo. Exacto. Vamos a agregarle un poquito de sal. No mucha sal, porque ya sabemos que todos estos productos son del mar. Ya tienen cierta cantidad de sal. Un poquito de pimienta. Bueno, Lorena, hay que tener cuidado con la sal. ¿Por qué? Porque vos le echas mucha sal a la comida. ¿Sí sabías de eso, Lorena? Porque la gente que le echa mucha sal a la comida. ¿Sabías que Pedro se come las cosas vencidas? Pues no terminamos de decirle de la sal. Bueno, te sabes el dicho de la sal. ¿Por qué? Vos te la sabes, porque la gente que te sala mucho la comida, porque ya se quiere casar. Ojo, Lorena. Ojo, Lorena. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Vamos a seguir? Vamos a agregar nuestro mango. Mucho mango, Maynor, por favor. Ojo, porque me da alergia a mango. Todo, Lorena. Déjamele todo. Todo, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a terminar aquí de resear nuestros ingredientes. Y nos vamos con Jules, que tiene invitados especiales. Jules, ¿qué es eso? Jules, vénganse de este lado, porque tengo súper invitados. Y si a ustedes les gusta la música, si a ustedes les gusta la buena música nacional, ¿sabe qué? Quédese ahorita conmigo, porque tengo a los Reyes Vagos aquí, en el set de Viva La Mañana. Así que, bienvenidos. Un aplauso, por favor. Muy bien. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Bueno, hubo uno de los Reyes que por vago no vino, pero eso ya es otra cosa. Ahí le tocó trabajar en la noche, parece. Sí, sí, mucha música, mucha música ahí con el Chen, pero qué bueno tenerlos por acá. Kimba, Yoshi, qué buena onda, de verdad. No solo tenerlos acá, porque siempre está bueno poder platicar, pero además tenerlos porque tienen nuevo material. Y tienen este nuevo disco que la verdad desde ya se lo recomiendo a todos los que han seguido los Reyes Vagos. Y si no, también, escúchenlo, porque la verdad es que viene con una dosis extra de rock esta vez, ¿verdad? Sí, así es. Fíjate que realmente es nuestro cuarto material discográfico. Y yo creo que a través de los años se va reflejando un poquito cómo va creciendo la banda también. O sea, no solo nosotros nos vamos haciendo más viejos, sino que la banda también va creciendo. Y pues va agarrando un poco más de madurez. Los sonidos vienen, las melodías vienen un poquito diferentes. Este disco en especial nos permitimos hacer lo que se nos dio la gana. O sea, trabajamos lo que nosotros quisimos y pues ese es el resultado. Este es el resultado y que son pues siete canciones, de las cuales la verdad. Una estábamos hablando que viene un tanto acústica, pues podríamos decirlo con ese toque pop. Pero ya el resto, por una malinfluencia aquí, que es el mismo Kimba, que tiene que ver con rock. Contanos un poco acerca de esa decisión de decir, bueno, metámosle más rock, hagamos madurar también el sonido de la banda. Porque fueron dos, casi tres años los que el público tuvo que esperar para escuchar un nuevo material de ustedes. Pues fíjate que ya hace casi dos años que llevamos, llevo yo con Chen y Yoshi en Reds Babos, que Yoshi me llama para pertenecer a la banda. Entonces me llamaron, hicimos click en 15 días y aquí está el resultado. Hubo química. Hubo química realmente y le dimos un poco más de power. Está bien, está bien. Bueno, y ahora lo genial es que también tenemos videoclip que tenemos que estrenar. Sí, por supuesto. Tenemos el primer sencillo, es Ben, es una canción bastante modida, bastante prendida para toda la gente que le gusta el buen rock y el rock así especial, el rock nacional. Bueno, buenísimo. A ver, por favor, Yoshi, te dejo la cámara ya con tu experiencia televisiva que también sabemos que la tenés. Ya se me pasó, hombre. Ya se te pasó. Ya, ya terminó. Pero bueno, a toda la gente que nos está viendo, les presentamos nuestra canción Ben, fíjala, escúchenla y que les guste la música nacional. Somos los Reyes Vagos. Yeah. Ben, Ben.